Que a mi esta vaina que dice Solo quiero recordarte por si acaso se te olvida Oye, no me gusta que me celen ni que controlen mi vida Soy un hombre parrandero, me gusta andar en la calle Que a ti nunca se te ocurra salir de noche a buscarme Esas son las condiciones si quieres estar conmigo Si no vas a respetarla puedes seguir tu camino Porque nací libre y libre seré Ni por ti ni nadie jamás cambiaré Me gusta vivir libre como el viento Sin explicaciones de horario ni tiempo Que nadie me espere, que nadie me llame Cuando llego a casa que no me reclamen Me gusta vivir de amor en amor es Lo que no me gusta es que me controlen Que yo nací solo, coño Es que tú eres loca O te giro la vida Betty y Charo O te diro la vida O te...? En el cielo woodend Otra cosa que te digo, yo no me aferro a mujeres Porque los hombres sufrimos siempre por culpa de ustedes Yo no doy explicaciones, no le pertenezco a nadie No señor, no existe mujer nacida que a mí logre controlarme Porque nací libre y libre seré Ni por ti ni nadie jamás cambiaré Me gusta vivir libre como el viento Sin explicaciones de horario ni tiempo Que nadie me espere, que nadie me llame Cuando llego a casa que no me reclamen Me gusta vivir de amor en amor Es lo que no me gusta es que me control Que yo me voy solo Beti ¡Claro! ¡Claro! ¡Lo mejor! ¡Aplausos! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Aaah!